Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Estamos implementando en la institución esta nueva modalidad de acuerdo a las condiciones que nos impone la situación de público conocimiento que rogamos a Dios que se solucione cuanto antes. Mi nombre es Marcelo Buzcaglia, soy profesor de la institución hace ya unos cuantos años. Dicto algunas materias en el profesorado en filosofía y otras materias en el profesorado en ciencias sagradas. En el caso de primer año, dicto la materia lógica y teoría de la argumentación. Así que bueno, una doble bienvenida. En principio al instituto, en principio a estas hermosas carreras que son estos dos profesorados que mencioné. Y en segundo lugar a la materia específica. Bueno, esta materia se dicta los días jueves de 20.15 a 22.15.22.30. Y los días viernes en el horario anterior al recreo. Es decir, desde las 19.20 hasta las 20 horas que tenemos el recreo. Lógica y teoría de la argumentación es una materia que después conllevará una correlatividad con una materia de tercer año que se llama nociología. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las materias en nivel superior tienen correlatividad, quiere decir que para poder cursar la materia correlativa, en este caso de nociología de tercer año, es necesario tener la cursada aprobada de lógica de primer año. Y para poder rendir nociología de tercer año, es necesario tener aprobada por final esta materia de lógica y teoría de la argumentación. Es decir, siempre las correlatividades son cursada con cursada y final con final. Bueno, el régimen de promoción que tiene nuestra materia es anual. Todas las materias de los profesorados son anuales y mal no recuerdo. Ha habido algunos últimos cambios en el diseño curricular. Por ahí se me escape algún taller o algún espacio que promueva de manera cuatrimestral. Pero en general la gran mayoría son anuales. Nuestra materia se aprueba por examen final y se aprueba cuatrimestralmente la cursada por examen parcial. Es decir, hay dos parciales, uno inmediatamente anterior al receso invernal y el otro en el mes de noviembre antes de terminar la cursada. Una vez aprobadas esas dos instancias, el alumno está en condiciones de poder rendir la materia por final. Los parciales son escritos, por lo menos los de lógica. En ellos tratamos de evaluar estrictamente la parte práctica, que son ejercicios. Y llevamos al examen final la parte teórica. Y el examen final generalmente es con bolillero y es una instancia oral con dos o tres profesores. Yo soy el titular de la mesa en este caso. Bien, por ahí alguna cosa que se me escape la diré un poco más adelante. Explico medianamente qué es esta materia y de paso muestro el programa de la misma. Bueno, ese es el programa que les voy a adjuntar por este medio. Tiene cuatro horas semanales. Mi nombre, lo vuelvo a repetir, es Marcelo Buscaglia. Soy profesor y egresado del Instituto de Teología en el año 2005, egresé. Bueno, así que del lado de ustedes estuve hace algunos años. Bueno, como todo programa tiene una parte introductoria de objetivos generales, de fundamentación de la cátedra, de la metodología de la enseñanza. Lo de la evaluación recién lo expliqué. Y bueno, voy a hacer un paneo general de qué nudos temáticos se abordan a lo largo del año. La lógica es una disciplina inmensa, inabarcable en un año e inabarcable incluso en más años. La lógica está presente en muchas carreras de nivel superior, tanto en el sector privado como en el sector público. La lógica se pone generalmente en primer año, casualmente por la función que tiene. La lógica nos va a mostrar epistemológicamente, científicamente, cómo pensamos cuando pensamos. Y sobre todo, cómo debemos pensar para poder alcanzar de la manera más fácil posible y sin error el objetivo propio del pensamiento humano, que es la verdad. Así que cuando empecemos ya con la noción de la lógica, vamos a tener que adentrarnos ahí. Bueno, nosotros vamos a dividir el programa en unas cuantas unidades. Déjenme recordar, acá estoy pasando esto. Bueno, nosotros vamos a dividir el programa en un año, en un año, en un año, en un año. Lo reformula este año, la duda. Uno todos los años saca y agrega cosas de acuerdo al movimiento natural de una cátedra, sobre todo en nivel superior. Bueno, nosotros en la unidad 1 vamos a ver lo elemental, la definición de lógica y todo el desglose correspondiente de esa definición. En filosofía, esta es una materia filosófica, en filosofía generalmente se necesita una parte de la lógica. Yo hoy decía que la lógica era una disciplina muy amplia. En realidad, nosotros lo que vamos a ver es una lógica natural, una lógica filosófica. No nos vamos a adentrar prácticamente en lo que es una lógica matemática, salvo que el tiempo nos lo permita, tirando fin de año, hay veces que se llega a dar algo de lógica matemática, de lógica proposicional o lógica de predicados. Pero generalmente lo que tratamos de dar, ya que la tenemos acotada un solo año en la carrera de filosofía, tratamos de dar los fundamentos elementales para un recto pensar que le sirva de instrumento de indagación al estudiante de filosofía y al futuro profesor de la materia. Bueno, entonces bien, en esta unidad uno se va a tratar sobre todo de la noción de lógica y qué rol cumple la lógica en el discurso científico epistemológico humano a lo largo del tiempo y de la historia. Ahí vamos a estudiar los objetos materiales y los objetos formales de la disciplina. Bien, nosotros cuando estudiemos eso vamos a ver que en realidad las operaciones del pensamiento básicamente son tres y eso un poco va a ordenar el resto del programa, porque en esas tres operaciones que vamos a estudiar vamos a tener una rama de la lógica que se especifique en el estudio de cada una de esas producciones del pensamiento. Las producciones del pensamiento son tres, es el concepto, el juicio y el razonamiento. Entonces va a haber una lógica del concepto que es casualmente la de la unidad dos, esta que se llama aquí semiótica, que así se le llama también en los manuales lógica de la primera operación. Más adelante vamos a ver en la unidad tres una pofántica, que es la lógica de la segunda operación, es la lógica del juicio, es la lógica de la enunciación, la lógica de la proposición, la lógica de la oración. Llegado el caso tendremos que especificar bien de qué se trata esto, pero bueno, en líneas generales así se va a ir vertebrando la materia a lo largo del año. En la unidad cuatro vamos a ver la lógica propiamente dicha. En realidad la lógica está hecha para poder someter a un juicio filosófico, a un análisis filosófico, la tercera operación del entendimiento, que es la argumentación, el razonamiento. A esa se le llama comúnmente algoritmia, esa es la rama de la lógica que se ocupa de esta tercera operación. Ahí se despliega con mayor amplitud el objeto formal propio de la lógica, que es el estudio de la corrección de los razonamientos. Entonces, bueno, esa unidad cuatro en adelante nos va a ocupar, digo, mediante después del receso invernal, si las contingencias de salud y de la vida pública no nos deparan otra cosa. Entonces, bueno, en esas unidades siguientes, a partir de la cuatro, vamos a tratar la parte más ardua y, en mi opinión, la más linda de la materia, sobre todo la que más herramientas les va a dar a ustedes para su formación, sobre todo en el profesorado en filosofía. Bueno, al final del programa van a encontrar parte de la bibliografía. Esto es un sector de la planificación en donde uno siempre echa mano, agrega textos, saca textos. Esta es la bibliografía básica. Nosotros, además, vamos a trabajar con un cuadernillo, sobre todo para agilizar la toma de apuntes en clase y la ejercitación, que a veces ya las premisas, más que las premisas, quiere decir las consignas, a veces son de cierta complejidad proposicional o argumentativa, entonces es más fácil tener a mano más bien una fotocopia numerada en un cuadernillo que después voy a acercar de manera, en papel, en formato de papel y en PDF, para que eso ya lo tengan como un material para tener ahí arriba del banco y poder agilizar bastante la dinámica de nuestra materia. Bueno, no sé si me olvido de alguna cosa. Vuelvo a reiterar el placer que tengo de poder encontrarme con ustedes, aunque sea a partir de este medio, de felicitarlos por la elección de las carreras y la elección del Instituto. Y bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo presencialmente cuando Dios le disponga. Muy bien, adiós. Gracias.